Juan Alcides Espinel Garavito nació un 4 de mayo de 1995, tan solo 8 años después del histórico título de Lucho Herrera en la Vuelta a España, 7 y 6 años después de que Fabio Parra se subiera al tercer lugar del Tour de Francia y fuese segundo en la Vuelta a España. Alcides, natural de Cúcuta, vivió sus primeros años en Villa del Rosario y en una finca que él recuerda con alegría llamada Alpalmar. Es el menor de la casa, pero el responsable de su padre, madre y hermano, hombre trabajador y berraco como todo buen norte santandereano. Y mis papás, este, con mi mamá, mi papá que trabajaban allá y mi papá también era celador en ese entonces, con mi hermano y mis primos y toda la familia allá. Y allá pues también se aprendió a trabajar y eso y después ya estaba la casa acá cuando yo nací, este, me vine para acá, acá estudié, allá abajo en la escuela Antonio Nariz. Desde muy temprana edad, el deporte la apasionó. La primera actividad que practicó fue el fútbol y su crecimiento se fue marcando por estar en el barrio jugando con los niños vecinos. Su sacrificio a medida que crecía era notable, sus primeros trabajos con el entretenimiento que todo niño quisiera tener. Bueno, pues sí, con mis papás pues todo normal acá, en la casa y uno pues por ahí callejando, jugando una cosa u otra. Después jugaba la vida normal de un niño, normal, metras por ahí en el colegio. Fútbol que es lo más normal, ¿no? Así a uno no le gusta igual que solo por diversión, pateando una pelota. Pero jugaba fútbol, incluso en un torneo ahí de Halloween, como arquero, porque jugaba el fútbol era muy malo, soy muy malo. Su madre, Rosa Garavito y padre Carlos Julio, hermano Carlos Julio Espinel, son el motor principal de su vida, lo cual han impulsado a salir adelante por su familia a no rendirse bajo cualquier adversidad. Un ser más, el ser más preciado que tengo en la vida, ¿no? Es la persona que me dio la vida, mi mamá aquí presente. Este, la quiero mucho, ella me quiere mucho, me lo ha demostrado, o sea, ¿para qué? Es una persona muy significativa en mi vida y me apoya, me da buenos consejos. Y eso es lo importante, que lo apoyen a uno, sea en la condición que sea, pero que lo apoyen a uno en todo, con mi hermano, jugando, incluso a veces por ahí no faltan los problemas y tan bueno, con mi hermano, todo. O sea, mi vida y desde pequeño nos criamos con él y desde la cortada empezamos a trabajar desde los 13, 14 años para podernos ayudar. Mi papá también, como yo les dije, él trabajaba de noches, el ahora él podía estar en el día con nosotros, él era el que nos representaba del colegio y en todo. A sus 15 años, junto con su hermano Carlos Julio, inició montando la bicicleta, se fue enamorando completamente de este deporte. Alcides fue creciendo, rodeado en el ambiente ciclístico, gracias a un vecino que lo incentivó, llegando a un club de Villarrosario en las categorías menores. Me empezó a gustar más el ciclismo, me vinculé al club de Villarrosario y entonces ahí empecé a hacerme, empecé a entrenar, juicioso todos los días. Ya me vinculé a la liga, cada vez uno se va untando más, diciéndolo así. Ya me sacaron a correr y conocen otra ciudad y ya se empiezan a enamorar más todavía. Alcides, al igual que Nairo Quintana, son nacidos en familias humildes y trabajadoras de Colombia. Iniciaron con la bicicleta a los 15 años, sus seis años practicando no han sido fáciles, un año fue complicado, como él lo llama, malo. Pero su pasión y talento para ese deporte a través de los años lo fueron demostrando. Y algunos nacen y otros se hacen, otros siguen un poquito de una cosa y pues lo complementan entrenando, ¿no? Pues, o sea, yo cuando empecé era malo, ¿no? Pues como todo, ¿no? Porque tuve como un año así, ya después empecé a soltar, ya después pues en la subida con los compañeros que yo entrenaba, con un compañero de Villarrosario, Luis Fernando Arimendi, y allí con mis compañeros ya empezó a rendirme subiendo, ya empecé a llegar con ellos, ya después me empezaba a ganarles y eso. Ya después en las carreras que terminaban de subida, uno ganaba, entonces ahí, uy, pero yo subo bien, ahí esto, aquello. Así como lo soñaba Nairo Quintana cuando inició en el ciclismo, colgarse en los podios de las grandes carreras, los sueños de Alcides no están tan lejanos, competir en grandes equipos y luchar por carreras, con su berraquera y empeño hasta llegar a ganar grandes vueltas del mundo, así mismo ayudar a sus padres y hermanos que le dieron la vida. Mi sueño es como todo ciclista, que es correr en Europa, en un equipo poro tour en Europa y correr las grandes, y pues estar en el podio, ese sería el gran sueño, aspirar como lo es ahorita Nairo, Chávez, los grandes. Desde pequeño, quitando todo lo deportivo, siempre he querido comprar una casa, tener una buena casa, grande, y pues yo diría que si yo me iría a vivir, yo me llevo a mis papás, y ahí estaría incluido mi hermano, o si ahí pues los podría ayudar en todas las comodidades que se pueda. Alcides finalmente no habla de amores, solo de uno, de la bicicleta, que siempre lo acompaña. Actualmente este norte santandereano ha participado en tres vueltas de la juventud, en la Vuelta a Boyacá, en la Vuelta a la Gran Santander, dos vueltas al Caribe, y en el departamento ha ganado de todo, clásica del calzado power, Raúl Saavedra, campeón de la crono y de la ruta juvenil y prejuvenil por varios años. Si tengo novia, pero yo soy muy reservado en esos temas, y pues ahorita la que les puedo presentar es mi bicicleta, pues que no es mía, pero la quiero mucho, porque es la que me ha llevado a muchos otros lugares, y pues ahorita con lo de la rifa, ojalá pueda tener una propia. ¡Gracias!